Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Porque es momento de ver a esta cita de Mariana y Kevin. La primera cita con Kevin me la pasé bien. Kevin es una persona muy amable, muy agradable. Es a gusto platicar con él, se ve que tiene muchos sueños. Es nuestra primera cita, yo soy un hombre que da espacio. Y si ella está conmigo de nuevo es porque ella quiere, no porque yo se lo estoy imponiendo. A mí no me causa para nada ningún conflicto que haya ido primero por Carolina. Es sumamente entendible porque Carolina es una mujer hermosa que tiene muchas virtudes. ¿Y cómo te decidiste ir luego por mí a un portal después de ir por Carolina? Ella sabe que sí me interesó porque es una excelente chica, súper inteligente, de buenos sentimientos. Pero a veces uno es el camino, pero no el destino. No me causa conflicto. Qué bueno que haya ido por ella. Qué mal que no hubo conexión. Pero bueno, al mismo tiempo no tan mal porque me lo pude robar. Se vi bien tranquila, cero problemas. Entonces como si fue o per el amor y sí lo encontré. Me gusta su actitud, me gusta cómo se ve, me gusta cómo habla, me gusta su enfoque. Entonces son muchas, muchas, muchas cosas que me gustan de ella. Esa cita me voy bien. Kevin es una persona muy agradable y vamos a ir viendo qué va pasando. Espero que podamos volver a salir y me den más oportunidad de conocerla, de conocerla aún más. Porque si hubo una chica que vale la pena y me gustaría que estuviera conmigo, claro. Al parecer Kevin de verdad tiene mucho interés de conocer a Marianne porque hasta enfermo vino el día de hoy. Exactamente. Oye, Marianne, pero publicaste algo en tu Instagram que nos tiene un poco intrigados. A ver, vamos a verlo y queremos saber qué significa. Dice, qué triste debe ser ser la mientras yo no estoy. Qué tristes muchas cosas. Ja, 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 ja. Mira, ¿lo entendiste tú, Marianne? Pues yo lo entendí, por eso lo publiqué. Sí, pero no entendimos mucho. Sí, no, no tiene nada que ver con Kevin, la verdad. ¿Entonces con quién? No, pues son cosas más mías. Son cosas tuyas. Pero si son cosas tuyas, las publicas en redes sociales y se convierten públicas. Sí, lo sé, lo sé, eso sí lo sé. Igual no tiene nada de malo por algo que está público y yo sé que toda la gente puede ver mi Instagram. No tengo nada que ocultar y por eso lo puse. Entonces, si no tienes nada que ocultar, dinos para quién iba dirigido el SNCF. No, pues si era para otra persona que no tiene nada que ver en el programa. No tiene nada que ver aquí. No. ¿Y Kevin, qué opinas de eso? Mira, de hecho, yo se lo mencioné a Marianne en la cita. Yo la sigo en las redes y vi que le regalaron unas cosas y le pregunté, sinceramente como amigos, porque en nuestra primera cita le dije, mira, qué onda, ¿verdad? No me parece extraño que le regalen algo a ella, porque es una mujer muy bella. Cualquier hombre, tanto dentro del programa como afuera, quisiera estar con ella. Entonces, no me pareció descabellado que le regalen algo. Pero sí no me gusta, obviamente. No te voy a exigir algo que no es el momento, ni el respeto en el momento, porque nos estamos conociendo. Espero que si venimos y seguimos saliendo y siguen pasando ese tipo de cosas, ahí sí creo que no seguiría con esto. Román. Me hace muy sensata eso que estás mencionando. Sin embargo, también, Marianne, yo no sé qué tanto ya esté superando los temas del pasado. ¿Por qué? Porque percibo una Marianne tímida, apagada, poco distante, dispersa, a una Marianne que hemos visto sensual, segura, extrovertida, entregada, y te veo totalmente dispersa. No sé si sea una situación directamente con Kevin o sea algo que está ocurriendo en tu vida. Pero definitivamente, de acuerdo a cómo esté tu vida, van a ser tus resultados de pareja, familiares y del tipo que sea. Así es que, céntrate, así como mencionaba Kevin, céntrate en tu presente, céntrate en qué es lo que está mal, qué es lo que hay que resolver, qué es lo que hay que atender, para que también entreguemos honestidad, pasión, amor, entrega a una persona. Porque eso también es respeto hacia alguien más, pero también hacia ti misma. Constantemente bajas la mirada. No sé qué pasa, Marianne. Ari. Marianne, te sale el divino Arcángel Miguel. Miguel Arcángel te dice que te ama, que está contigo, que te apoya, que te empoderes, que recuperes tu liderazgo. Efectivamente, cuando hablamos de dirección, estás perdida, estás como extraviada, no sé, falta conectarte, pero no es una cuestión solamente de que no te sientas conectada en una cita, no te sientes conectada contigo, hay que encontrarse, Marianne. Queremos ver a esa Marianne. Y por el otro lado, me encantó tu postura, Kevin, hablar claro desde el principio. Gracias. Ariadna. Marianne, deja de ver ese retrovisor hacia el pasado, tienes todo un parabrisas, enfócate en ese presente, en ese futuro, empodérate, no pierdas tu foco, tienes todo para brillar, tú lo sabes. Nada más que no te importe lo que digan los demás y por favor, recupera tu centro, el intelectual, el espiritual, el físico y el intelectual. Muy bien, gracias. Bebesita. Bebé, María, no sé si ocultas a alguien atrás, que pues todo el mundo piensa que sí tienes otra persona atrás. ¿Lo estás ocultando o no? Perdón. Oski, en lo que se recupera, bebesita. Sí, yo creo que sí está bien la actitud del fechado un poco, porque se me hace como un poco pronto tu primera cita, como para ya andar reclamando, eso sí me parece un poco raro, porque lo dice sin reclamarlo, pero a la vez lo está reclamando. Y de Marianne, yo sí siento como que deberías de solucionar tus cuestiones personales, para que te veamos a ti aquí completa, al 100%, porque si no, vas a venir a la mitad, y para venir a la mitad yo no creo que sea bueno para ti, no por los demás, sino por ti. ¿Todo bien, bebesita? Ya, todo bien. Fue un gallito. Ok, cerrar. Ay, pensé que ya era su fin el día de hoy, el de bebesita, pero no. No, no es un día bueno para ti. Pues sí, no, no es un día bueno. Ni modo. María, creo que al principio sí estabas muy clavada con este niño, pero ahora se ve como que te da igual, como que, no sé, están raros. Oscar y... A mí me cae muy bien, Marianne, mi amiga, y mira, te veo así, como que te vale, y no, ya te conocemos, ¿qué va a pasar? La verdad. Eso queremos saber. Marianne, ¿habrá otra cita con Kevin? Bueno, sí quería comentar que, así como le dijeron los especialistas, yo más que no sentir nada con él, no es eso. O sea, él realmente es un increíble hombre, y yo creo que más bien fue lo que dicen los especialistas, que más bien soy yo, ¿sabes? No tú, por supuesto. Yo creo que, como dicen, he perdido un poco... Es el típico, no eres tú, soy yo. Sí. No, no es el típico porque a mí nunca me ha pasado. Bueno. Bueno, algunas veces. Algunas veces sí, me imagino que ha pasado. A todos les ha pasado. A todos les ha pasado, pero sí creo que debo de aclarar cosas conmigo. ¿Hay cita o no? No sé si me den... Kevin está esperando una respuesta, ¿sí o no? Y vino enfermo el día de hoy a recibir esta resolución. Yo digo que me encantaría poder hablar con los especialistas, y también me gustaría darle otra cita. Ok. ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Otra, otra, sí, sí, cita! ¡Cita! Pues vamos entonces. Ahí te la encargo, Román. Mientras, Jeremy, ¿sufriste en tu cita con Brigitte? ¡Vivo llenando! ¡Hola, bebé! ¿Cómo estás? La verdad fue una experiencia súper padre que viniera Jeremy al circo, que es donde yo vivo, es mi casa. Bueno, esta cita fue muy divertida, con miedo y con todo, porque me tocó hacer una actividad de alturas. De hecho, me da muchísimo miedo las alturas, pero si me acompañas a ver qué tan alto es, pues yo estaría feliz. Pues mira, obvio, tú ves los trapecios aquí de abajo y se ve súper cerquita, pero ya cuando te subes, yo que soy de circo, me da miedo la altura, imagínate, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Pero cuando estaba subiendo las escaleras, como que se me juntó otra fobia, porque tengo otra fobia que es claustorfobia, y entonces todo estaba pequeño y todo se movía y entonces subía y... No manches, porque esto se mueve. Se mueve, pero no pasa nada. Nadie movía la escalera y decía, no la muevan, no la muevan, pero pues nadie la estaba moviendo, simplemente que sus nervios, este, pues estaba muy mal, ¿no? No pueden moverme. Me da miedo. No se muevan. No me hagan esta maldad porque no hicieron esto. No sé, me entré en pánico y hasta empecé a sudar y tuve que bajarme rápido. Híjole. Pero muy divertida, me sentí muy a gusto y pues quisiera una y otra y otra chitama. Bueno, es que también los hombres fuertes de repente nos dan miedo algunas cosas, ¿no? ¿Qué te pasó, Jenny? Nunca imaginamos verte así. No, sí. Imagínate, ¿cómo te bajaba? Sí, hubo un momento en que se quedó así sin poderse mover y no me puedo mover y yo, ¿qué hago? ¿Lo aviento o qué aquí arriba? Sí, tú. No, me hiciste trampa. Ahorita está sudando de acordarse. Pobre. Oye, Jeremy, Jeremy, antes de querer la resolución a Brigitte, porque ya te veo como con ganas de decirle si sí o no, qué va a pasar, pero todos los amorosos estuvieron muy activos en sus redes sociales. Tú también, Jeremy, publicaste algunas cosas, ¿no? No sé. ¿Cómo que no sabes? Es que no me acuerdo. Aquí están. Y si no te acuerdas, no pasa, ¿no? Mira, si no recuerdas, aquí vas a recordar. Ahí tienes, mira. Ahí están estas publicaciones, dice, así de tóxicos o más, jajajaja, hasta a la distancia y toxicidad. Eso lo publicó Michelle y tú lo reposteaste. Ajá. ¿Y por qué o qué siguen ustedes en contacto? Pues sí, como amigos, como siempre. Mira, pero no es la única, ahí hay otra imagen. Ahí hay otra imagen. Que también publicaron. Ah, sí, sí. Pensé que me hayan hackeado. Ay. Ay. Entonces, ¿qué ibas a decir a Brigitte? No, pues sabes que obviamente yo te conté que somos amigos y eso y pues yo siempre he dicho que la edad es algo que no es importante, pero se influye. Pero hay algo que sí me gustaría que es seguirte conociendo porque me caes muy bien. ¿Cómo? O sea, no entendimos. ¿Sí hay cita? Sí, sí, claro. Ah, ¿qué es eso como amiga? Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Eh! ¡Cita! Pues vamos entonces, muchachones. Ya no más citas en las alturas, ¿ok? Yúa, Ana Laura, ya están más tranquilos para pasar y platicar cómo se encuentran ahora después de la discusión. ¿Quién quiere empezar? ¿Ana Laura? Sí. Dinos. Pues en primera, gracias, ¿no? Y en segunda, si yo no hubiera mandado ese audio, estoy segura que nadie hubiera sabido que yo vi a Robi y a todos los guapayazos ahí. Nada más, es una. ¿Va? Bebé, y si Brandon te cuenta todo porque no le tienes la confianza. La verdad, es una línea de persona y es muy respetuoso. Y jamás lo vi con nadie. Sí, yo lo sé. Entonces, ¿por qué sigues tirando? Yo solamente te pregunté. No te va a gustar que yo tire basura, bebé, a tu relación. Yo sé que no es una relación, es una cita. Nunca será porque yo no me voy al hotel con alguien. No te va a gustar que alguien te tire eso. Nunca será, bebé, nunca. Y es un tema que es entre él y yo. Nunca, nunca será. No entre tú, él y yo. No te preocupes. Yua, ubícate y céntrate en lo tuyo. A ver, escuchemos a Yua. Yo solamente quiero saber si la situación no hubiera sido al revés, de que yo hubiera estado en un hotel, porque yo no sabía, te lo juro que yo no sabía que era en un hotel. Yua, vamos a seguir hablando de esto porque las cosas no se pueden quedar aquí. Hay todavía mucho que tenemos que aclarar. Tú tienes muchas dudas. Y en la última de Enamorándonos, creo que podemos aclarar las cosas y también que nos des una resolución. Me los llevo para que puedan seguir platicando. Creo que necesitan todavía tiempo de platicar. Yo creo que sí. Vengan, chicos. Muy bien. Pues en esta actividad sí hubo acercamiento. Obviamente, pues me tenía que ayudar para que yo no me fuera ahí. Así de... ¿Quién quiere portal, mis amorosos? Este portal es para ti, Agustín. ¿Otra vez? Cada día es peor, porque el dolor dura como 48 horas. No me puedo mover. Está bien, está bien. Te quiso una apuesta con Adrián, en realidad. ¿Quién viene por Agustín, Adrián? Pues a este portal por Agustín, güerita, viene Sandy Milene, que tiene 18 años. Y te cuento, güerita, que ella es de la Ciudad de México. Es modelo. Le gusta nadar y hace nueve meses que no tiene una relación. Bienvenida, Santi. Agustín. A ver, me gustaría saber si te pregunto qué es lo más importante para ti en una relación. ¿Qué me dirías? Pues la confianza y el respeto. Tiffany. Hola, bebé. Te quiero preguntar qué tan tóxica eres en las relaciones. Pues la verdad, yo no me considero una persona tóxica. De hecho, creo que eso lo deberían de decir mis parejas. Ok. Karime. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de Agustín? Ya que lo hemos visto medio de aquí para allá y que nada más le gusta su cabello y así. Pues la verdad, además de físicamente, pues me encantan sus ojos y la energía que tiene. Se me hace que es una persona muy linda. Kari. Hermosa, ¿qué es lo que te gusta de los argentinos que no tienen los mexicanos? Bueno, primero que nada, el acento. La verdad, cómo habla Agustín, me encanta. Por eso vine por él. ¡Ay, por sí! Oye, ¿qué es algo que no tolerarías que hiciera? O sea, que te haya pasado en una relación anterior, que dirías, no hagas esto porque esto sigue plano, sí, no, no puedo con eso. Este, pues yo creo que ya faltarnos al respeto, la confianza, los celos. Yo creo que es muy importante, pues es la base de toda la relación. En el público, pregunta. Hola, mi nombre es Carolina y esta pregunta es para Agustín. Con tu experiencia amorosa, ¿qué errores no volverías a cometer para que la relación funcione? Y yo creo que es un ambiente difícil este porque hay muchos chismes, hay muchos rumores, hay muchos videos, llamadas, audios. Quizás lo que no volvería a cometer el error es quizás no confiar tanto en esas cosas y vuelvo por mi propia cuenta. Muy bien, ¿de pie? Este es el momento en que los amorosos se encuentran. A ver si te aplicas igual con el amor, me creo. Agustín. Agustín, me encanta verte contento, me encanta verte con esta vibra, con este optimismo. Sí, creo que es una gran prueba. No le hagas caso a todo lo que dice la gente, confía en esa, en esa autoconfianza que tenemos que perseverar. Y bueno, pues salte, apete de cita, por favor. Ari. Agustín, justamente estoy viendo tus cartas. Todo este tiempo te ha servido para centrarte, al menos eso esperaría. Para ver qué es lo que estás buscando en una persona, has vivido una vorágine de sentimientos. Entonces, si haces una elección, por favor, hazla con el corazón. Creo que Sandy viene con una excelente actitud, con una muy linda vibra. Y creo que ambos se merecen una cita. En todo caso, que ambos lo decidan. Gracias. Román. Y como bien lo decía Ari, viene una chica con una muy buena energía, muy animada. Pero creo que todas han venido así. Con mucha energía, animadas, contentas, ilusionadas. Pero creo que aquí hay un tema contigo, Agustín. Yo te lo decía el otro día. A veces no nos sentimos merecedores de amor y lo que hacemos es empezar a rechazar y autosabotearnos. Y es que repite todas las noches, me merezco un amor abundante, me merezco un amor para mí, para que realmente llegues y dejes de estarte autosaboteando. Agustín, ¿quieres una cita con Sandy? Vamos a una cita con los armas. Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Muy bien, pues entonces vamos a esa cita a disfrutar, a conocerse con la mente y el corazón. Y quienes están disfrutando, pero de su luna de miel es José Carlos Simón. Vamos a ver estas imágenes. Pues es el segundo día por acá, por las hermosas playas de Playa del Carmen. ¡Good morning, familia! Andamos madrugando ahora. Es la primera vez que hable a todos tan tiempo, no creo. Solo a las 8 de la mañana. Vamos a disfrutar este tour, así que no se pueden perder esta nueva aventura. Ya vamos en nuestra limusina privada. Comisión cumplida. Estaremos viendo más en estos días acerca de la luna de miel que la están pasando muy bien, como ya vimos, José Carlos y Monce. Pero vamos a ver esta cita que Galo tuvo con Dulce. ¿Se acuerdan de Conejita? En esta cita, Simotarga, para empezar fue más cómodo. Podemos caminar bien, se pudo sentar bien en el lugar. Comió y bebió sin ningún problema y pues ya tuve una conversación con una cara real, viéndola a los ojos. ¿Tú estabas nerviosa? Sí. ¿Teniendo una botada encima? Sí. Yo tenía mucho miedo de lo que pensaras, porque no es lo mismo estar detrás de ese conejito. Me fue agradable poderme liberar ya de todo y tener como esta parte para interactuar más con él, ya cara a cara. De Dulce me gusta que es una persona muy transparente, muy honesta, o sea, se ve que lo que dice es lo que es para ella, o sea, como que ella no aparenta hacer nada más. Y era justo lo que le decía en la cita, que así trajera la botarga o incluso sin ella transmite como la misma buena vibra y eso está súper padre. Me voy muy divertida, de hecho ya más liberal. La primera vez que nos fuimos a comer fue complejo, pero ahorita ya el poder bromear, el incluso jugar, el estar comiendo y discutiendo cosas, estaría, está súper bien. Comer y jugar videojuegos y los juntas es increíble, me la pasé muy bien, es una gran compañía, vamos a ver qué pasa. ¡Galo! ¿Pero qué pasó? ¿Te dejaron plantado? Pues Carmen... Eres plantado, Galito. Ya eres pla, 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 plantado. Ya eres pla, 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 plantado. ¡Sí! Plantado, pero Galo, escúchame. Te mando un mensaje dulce. Ah, ok, ok. Vamos a verlo. Ya me estaba espantado. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos en el foro? Hola, Galo, ¿cómo estás? Quiero ofrecerte una disculpa ante todo porque por una cuestión laboral y personal no pude el día de hoy asistir. Sin embargo, sabes más o menos cómo están mis tiempos por lo que hemos platicado. ¿Y qué te digo? Quiero agradecerte por todo el tiempo que has estado dedicando a la parte de las citas. Me he divertido mucho. Como botarga, creo que me ayudaste a bajar tres kilos y el día de los videojuegos, pues estuvo divertido, aunque no me dejaste ganar. Pero bueno, no sé, me gustaría seguir teniendo como esta dinámica contigo y si no, pues no pasa nada. Ojalá y me puedas esperar. Espero que esto se resuelva y podernos ver en otro momento. Y si no, pues muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Pues ahí está. ¿Por qué Dulce no puede estar aquí? Pero ¿cuál es tu resolución, Galo? Pues la verdad es que Carmen en el corazón nos demanda y yo estoy interesado en otra persona, no en Dulce. Y además, primero me planta y luego me pide otra oportunidad. A ver, pero antes de que nos digas en quién estás interesado, dinos si le vas a dar otra cita o ya... No, pues ya con eso ya lo dijiste todo, ¿verdad? Sí, ya Dulce, muchas gracias por venir. Podemos ser amigos. Ya eres pate, pate, pateado, ya eres pate, pate, pateado. ¡Bien! ¡Bateado! Galo, escuchemos a los críticos. Bebesita. Qué bueno que te plantaron, bebé. Yo creo que tú no mereces encontrar el amor. La verdad es que eres de mis padres y te quiero mucho, pero en realidad eres un besucón. Te besas con todas, te portas mal, eres bien cusquito. ¿Cómo que otra? O sea, ¿de dónde salió la otra? Contrólate, Galo. Ese peróxido te está haciendo mal la cabeza. Oski. Sí, yo entiendo que a lo mejor tú quieres ahorita el despapalle y cotorrear y no quieres nada serio, pero es mejor que seas honesto, ¿no? Que hagas cosas por detrás y después vengas aquí a hacerte la víctima porque pues no habla muy bien de ti, ¿no? Eso es lo que te tenía que... Cerrat, ya te estabas tardando en hacer esta ridiculez. Sí, pero bueno... ¿Cuál ridiculez? No, nada que decirte. Oscarín. Nos mentiste a todos. Creímos que habías cambiado y no, no es así. No entiendo de qué he estado hablando. Mentiroso. ¿Sabes qué, Galo? Antes de saber cualquier cosa, te voy a pedir que pases al backstage en este momento porque tienes que ver algunas cosas antes. Entre ellas, la cita de Kari. ¿Qué? Vamos a verla. Le puse a traer a Coyoacán, que es un lugar como súper mexicano. Sé que él es de Venezuela, entonces quería ver si de verdad ya está trayendo un poquito más ese gusto a México. Hola, ¿qué tal? ¿Puedes dar dos churros rellenos? ¿Sí? ¿Tú también? Sí, por favor. O estás muy a dieta. Nos fuimos a comer churros un ratico para romper la dieta, pero pues... Cajeta es un dulce como de azúcar con leche. Es muy rico. Voy a pedir una vez. Y me la pasé muy bien con ella. Estoy un poco preocupada porque no sé si sea muy, muy, muy tímido y muy, 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 muy serio. Entonces... Es rojo. Me pone nervioso. Esto es una gran mentira. ¿No es cierto? Se pone muy nervioso y tiembla. Y me da miedo porque no sé por qué tiembla. Te doy miedo. Y por eso da pena. Y yo sé que yo soy un poco callado, pero yo creo que porque ella me pone un poco nervioso. ¿Va a traer a la niña aquí a México? Juntamos a nuestras hijas a ver qué tal. Queremos como que juntar a nuestras niñas y que la pasen bien, se conozcan. Me voy pensativa. Todavía no sé bien qué onda porque la verdad es que sí es como muy tímido y no sé si esté teniendo un secreto oculto por ahí. Kari dice que Erick es muy tímido, pero tal parece que Galo no es tan tímido. Checa esta imagen, Erick. Ahí los vemos. Esto fue Afuera de la Boda de José Carlos y Monse. Y se dan un beso Kari y Galo. ¿Qué tienes que decir de esto, Kari? Yo la verdad lo único que quiero decir es que sí siento que Galo está haciendo todo esto con un juego. Como de, o sea, ahí se ve que... Galo, ¿puedes venir, por favor, acá con Kari y Erick? ¿Voy? Sí. Es que es nuevo foro, perdón. Erick, ¿tú qué opinas de este beso? Pues no sé, de verdad me impresiona porque como que no sé ni qué decir, no me imaginé ver algo así de parte de Kari, pero no sé, a lo mejor hay una explicación, ¿no? ¿A ti te gustaría tener otra cita con Kari, Erick? Con lo que acaba de ver creo que no, de verdad. No, no, Erick. O sea, pero aparte... Ya eres bate, bate bateado, ya eres bate, bate bateado, ya eres bate bate, bate bateado. ¡Bateado! La verdad es que esto es un error, Carmen, o sea, los expertos no me dejarán mentir, o sea, quiero pedir una disculpa porque fue un desliz verbal. Pero es que aparte, siempre es un desliz verbal, o sea, tú no te fijas en los sentimientos de las personas o no te vas de ahí todo el tiempo de jugar con las mujeres. Kari, ¿tú sientes algo por Galo? Pues en algún momento sí hubo un sentimiento hacia él, pero la verdad es que todo el tiempo son puros juegos e irse hacia las personas. Pero yo no tengo la culpa de que sientas algo por mí, Karina. No, es que no es de que tengas la culpa, es de que... O sea, desde antes me tirabas la onda. Es que es lo que no entiendo. A ver, a ver, para que se porten bien siempre que salgan a algún lado, Kari, tienes ultimátum. Tienes ultimátum. Tienes ultimátum. Kari tiene ultimátum y te recuerdo que tú también tienes ultimátum porque ya se ha acumulado. No, yo pensé que ya me iba a... No, es que se te están acumulando, Galo. No es solamente un ultimátum, creo que van a ser más. No, Karina, de verdad es una desculpa. De verdad lo lamentamos, Erick, que estés pasando por esta situación. Y pues ojalá y te des la oportunidad de buscar nuevamente el amor. Ahora eres bateado. Acompáñame, Erick, por favor. Kari, Galo, pásen a sus lugares. Y vamos a ver la cita de Santiago y Esther. Me está cita con Esther, me fue muy bien. Le enseñé un poco de mi ambiente porque me gusta mucho hacer ejercicio. Y hace rato quería regresar al gimnasio, así que fue como una buena oportunidad. ¿Qué te parece? Hacemos unos ejercicios para pierna y después vamos a asayunar. Pues le puse unas rutinas para ejercitarse, para que aprendiera un poquito. Pues tienes que bajar más. ¡Ay, no! A ver si mañana se puede parar. Como hace rato no hacía ejercicio, así que me va a ser un poquito pesado, pero pues ya poquito a poquito vamos a empezar a darle. ¡Abrázame bien! Pues en esta actividad sí hubo acercamiento, obviamente pues me tenía que ayudar para que yo no me fuera ahí así de... Pues después de un buen entrenamiento siempre toca una buena alimentación, así que... ¿Usted va a ordenar algo? Sí, y pues la verdad me gustaría que las cosas siguieran dándose. La verdad me la paso muy bien con él, así que estaría bien que nos esperamos a otra cita. Pues parecería que las cosas van bien, se están complementando, se están apoyando el uno al otro, parecería. Compartiendo una vida saludable. ¿Román? Creo que hay cosas que siempre tenemos que buscar en común, ¿no? La atención, algunos hobbies, algunos gustos. Sin embargo, creo que algo que hace falta siempre es como esta honestidad, que a veces de pronto por los miedos, por las inseguridades no las mostramos. Es que chicos, síganse conociendo con esta naturalidad con la que van para que esto se pueda ir consumando cada vez mejor. ¿Ari? Pues no sé, me hace falta algo, no sé, me hace falta como verlos con más, con más match, no sé. Santiago te vio como un poquito apagado, como que sí de la mano, no de la mano. ¿Qué pasa ahí? O sea, si quieres, échale ganas. Si no, pues sé claro, ¿no? De una vez con este. Ariana. Este, me encanta verte aquí otra vez luchando por el amor, buscando ese amor. Seguramente desarrolles primero ese amor en ti para poder así buscarlo afuera. Y bueno, pues vamos con todo. Los dos creo que sí estoy de acuerdo aquí con mi tocaya, tienen que ir, los dos tienen mucho más fuerza. Muy bien. Este, Santiago, ¿quieres una cita con Este? Yo sí quiero otra cita. ¿Puedo decir una cosa? Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. 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 ¡Dalo! Alto, 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 alto. O sea, la verdad es que la persona en la que estoy interesada eres tú, Estef. Y yo te quiero pedir que por favor bates a Santiago porque ni tienen química. O sea, cuando los vemos caminando en los pasillos, vemos que Santiago... Claro que no, claro que no. A ver, estoy hablando con Estef, gracias. A ver. A mí me gusta Estef, yo sé que a ella no le gusta a Estef Santiago. Te quiero pedir... Entonces, Estef, ¿es lo que ibas a comentar? Yo lo que iba a comentar es que ya me enteré que tú sigues buscando a tu ex flechada. Me dijeron... Y lo que no me gusta es que tú hables mal de una mujer para quedar bien conmigo. Eso es lo que a mí no me parece. ¿Y qué opinas de lo que dice Galo? Ay, yo te veo como un amigo y la verdad es que no. ¡Ay! Te batearon, mi querido Galo. Ya eres bate, 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 bate. Creo que eso pasa por Picaflur. A ver, Estef, pero también vas a batear a Santiago y quiero otra cita contigo. ¿Y tú? No. Podemos hablar las cosas. No. Entonces, ¿otra cita? ¿Sí? Ok. Ok. Muy bien. Se van de cita. Y en la última de Enamorándonos sabremos qué es lo que va a suceder con Yua y Ana Laura. ¿Darán una resolución? ¿Será que van por buen camino? Lo veremos en un ratito. ¿A quién? ¡Enamorándonos! ¡Gracias! Pero ya nos deseamos, ya estamos bailando. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!